Ahora nos vemos aquí. P.A.T. te acompaña en todo momento. Disfruta del regalo que tenemos para ti. Descarga desde Play Store la aplicación P.A.T. Bolivia. Está buenísimo. Puedes ver toda nuestra programación desde una tablet o desde tu smartphone. Disfruta de nuestros programas. Descarga desde Play Store la aplicación P.A.T. Bolivia. Ahora nos vemos aquí.